Morena Real se mostró desafiante ante la mejoría en la salud su papá, para los que lo quieren ver mal, está. Morena Real habló de la salud de su papá, Jorge, quien el último fin de semana sufrió un infarto agudo y corrió riesgo su vida. La hija del conducto se refirió, también, a todos los que hicieron correr noticias falsas sobre la gravedad de lo que le sucedió al conductor en Colombia. Para los que lo quieren ver mal, está bien. Mi papá está con una mejoría. Ya habla y está consciente, ya estaba haciendo sus chistes. Por suerte estamos un poco mejor, más tranquilas. Nuestra idea es llevarlo lo antes posible para Argentina porque allá estamos en nuestra casa. Compartió Morena, al aire de C5N, canal donde trabaja su padre. Imagínate, te tenés que subir a un avión 6 horas sin conexión con nadie, no sabes qué puede pasar. Fue la verdad muy triste todo, pero llegamos acá y mi papá ya estaba mejor. Para los que lo quieren ver mal. Está bien. Les mandamos un beso, dijo la hija de Jorge, al aire. Y, por su parte, Guillermo Capulla, médico personal de Jorge, quien estuvo en la entrevista junto a Morena. Aportó, tuvo un episodio complejo el día sábado, pero la verdad es que se está recuperando muy muy bien. Está muy bien atendido y agradecido por todos los saludos, dijo el especialista. Han dicho cualquier cantidad de cosas, la verdad que innecesarias, sin tener un parte médico. A todos los que hablaron de más, sin saber, les pedimos que se fijen y que respeten un poco más los cuidados. No solo por mi papá, sino también por nosotras, expresó la joven, quien viajó de urgencia a Bogotá con su hermana Rocío. Ante la gravedad del cuadro que presentaba Rial. Los problemas que tengan con mi papá son con él, pero nosotras somos las hijas y merecemos respeto. Agregó More sobre el final de sus dichos referidos a este tema, pidiendo que se diferencie en las situaciones. Considerando que se trata de un tema más que delicado, como es el de la salud de una persona.